Hola, ¿qué tal? Nosotros somos CESOL y este tema se titula No estás aquí, es un tema inédito. No estás aquí, sirviéndole a la nada, desechando palabras. No puedo mantenerme en un suspiro latente, dejando que el tiempo muera en el intento, mandándome al olvido, yendo a un precipicio, teniéndote en mí, no puedo seguir. Muriendo en la palma de un martirio constante, estando sin ti, no quiero vivir. Muriendo en los brazos de una duda extenuante, ni cómo acariciarte si han amputado mis manos, ni cómo besarte si he quemado mis labios, ni cómo pensarte si mi mente he borrado, ni cómo mirarte con mis ojos sangrando. No estás aquí, te sigo esperando en este infierno sentado, No quiero perderte y sacar de mi mente Recuerdos que rompieron y palabras que hirieron Mentiras que calmaron, verdades que mataron Teniéndote en mí, no puedo seguir Muriendo en la palma de un martirio constante, estando sin ti, no quiero vivir. Muriendo en los brazos de una duda extenuante, ni cómo acariciarte si han amputado mis manos, Ni cómo besarte si he quemado mis labios, ni cómo pensarte si mi mente he borrado, ni cómo mirarte con mis ojos sangrando. Y cómo acariciarte si he amputado mis manos, ni cómo besarte si he quemado mis labios, Y cómo pensarte si mi mente he borrado, ni cómo mirarte con mis ojos sangrando.